¡Suscríbete! ¡Más bella te quiero! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos. ¡Aplausos! Bueno, como siempre, estamos con Ariana. ¿Qué tal, Ariana? Muy bien, gracias. Y hoy tenemos, porque nos falta una chica, hoy tenemos a Tania. Y bueno, yo creo que la persona más importante que falta aquí es... ¡Patricia! ¡Aplausos! ¡Qué buena eres! ¡Qué me encanta! Toma el micro, anda, que te ven aquí, ven aquí. ¿Esa era yo? ¿Esa era yo? ¿En serio? Tengo que hacer lo mejor, tengo que hacer lo mejor, te voy a hacer lo mejor, Kani. Uy, 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 esta Mónica. Bueno, bueno, pues que aplausos para Marbella. ¡Muy bien! Muy buenas tardes. ¿Y qué hacemos si no le ponemos un poquito de humor al programa, ¿no? Total, Kari. Pero me ha encantado, Mónica. Es que es que siga ahí, 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 que siga así espontáneo. Exactamente. Pero es verdad que, bueno, ya habéis saludado y ya os ha presentado a Tania, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ella es Tania Paz. Es una chica fantástica que lleva poco tiempo en Marbella, pero que tiene una voz que canta. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas efectivamente aquí en Marbella? Pues en Marbella llevo tres meses. ¡Guau! Poquito, ¿no, Arianna? Buenas, ¿cómo estás? Bien. Oye, esta semana me da la impresión de que te he visto menos, ¿eh? No sé. Es verdad. ¿Qué has estado haciendo? A ver, cuéntame. Bueno, el... Cuéntame. ¿Esto está bien aquí? El jueves. Ah, sí. El jueves. Mira, me voy a quitar esto, así tantas cosas. Ah, sí. Sí, este es el que importa. Sí, que me estabas enseñando antes. Que luego nos va a contar, Sandra, esto, lo que es. Pero bueno. No, estaba diciendo que el jueves por fin ha vuelto Playa Padre. ¡Oh! Muy bien. Estábamos todos pendientes a ver cuándo habrían y por fin lo han conseguido. Muy bien. Estaba Ángel Sánchez, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba Ángel y estaba, bueno, como DJ Special Guest, estaba la hermana de Solomon, María Elena. Es la que estaba el jueves tocando, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y el domingo? Yo estuve el domingo. Yo estuve el domingo. Yo estuve el domingo. Yo estuve súper bien también. Oh, ambientadísimo. Genial, genial. Qué bien que lo están haciendo. Me gusta mucho como lo han reformado nuevo, así. Ahí hay la posibilidad de estar un poco más fresquitos ahora porque la estructura es un poco más abierta respecto a antes. Sí. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, a mí me gustaba el de antes y me gusta el de ahora también. Sí, sí. Pero lo que me gusta es ir con ella a las fiestas donde ponen buena música y donde están los DJs. Así que como, bueno, pues como Andrea Privitera, como Andrea Oliva y los demás ya no me acuerdo. Tomopi, Musti, ya próximamente iremos a ver también a algún otro. Ya te voy diciendo. A mí, a mí, a mí. A ella que ha cantado. A ti seguro, a ti seguro. Claro, porque tú ¿dónde estás cantando ahora? Yo estoy en Puente Romano, estoy en Trocadero, en Finca Vesalla y bueno, pues moviéndome por ahí, moviéndome todo lo que vaya saliendo. ¿Y de dónde vienes? ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estaba antes? Yo estaba... Ay, ay, qué pregunta. Yo llevo como casi 15 años fuera de España, antes de venirme a Marbella estaba en Nueva York, donde grabé mi último vídeo y antes de Nueva York en Suiza y antes de eso estuve en Cuba, donde grabé el EP que estoy lanzando ahora, Dubái también, que estuve participando en un festival allí y bueno, y puedo ir hacia atrás, Brasil, en fin, larga la historia. Bueno, bueno, vaya... ¿Y te gusta Marbella? Me gusta, claro que me gusta, ¿cómo no me va a gustar? Bueno. Calorcito, buena gente, el sur de mi país, hace tantos años que no estoy en mi país que estoy encantadísima. ¿Te gusta esto, no? Sí, me encanta. O sea, que te vamos a adoptar y ahí te vas a quedar aquí con nosotros, ¿no? Bueno, aquí estoy. Pues mira, hemos hecho hoy un bloque muy, muy, muy musical. Musical, sí. Vamos, musical de todo. Empezamos hablando de esto y volvemos a tener aquí con nosotros, ¿sabéis a quién? Que ya sabéis que, bueno, ella también, pero yo la admiro muchísimo, particularmente. Ya sé que haría ahora decir lo mismo. ¡A Silvia Salén! ¡Muy bien! Buenas tardes, Silvia. Dale, pásale el micro. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo porque la vez pasada me divertí un montón. ¿Verdad que sí? Sí, me divertí un montón. Lo hicimos algo así como un poquito más íntimo, pero mira que lo he estado viendo un montón de veces y me ha encantado, me encantó tenerte. Y cuando me dijiste que volvías a venir, me ha dado una alegría increíble. Y volveré si queréis. Sí, sí, sí. Yo te he dicho que esta es tu casa. Margarita, te quiero en tu casa cuando quieras venir. Pero bueno, me encantó todo lo que hablamos. Yo dije, jo, es que tenemos todavía un montón de cosas que contar. Y encima hoy nos has traído, bueno, nos has traído aquí un sorpresón impresionante. Nos has traído a un artista que tiene 11 años, pero que es una estrella ya. Esta será una futura Rocio Jurado porque cuando la vayas a escuchar ahora es una maravilla como canta. Madre mía. Yo la descubrí en un programa, fue en Churriana creo, ¿no? Sí. Y me quedé anonadada de ver cómo cantaba esta niña. Y hace dos años de esto creo. ¿Sí? Sí. Tendría nueve años. Sí. Y de verdad os la traigo para que veáis qué clase de cantante. Madre mía. Donde tú la ves tan menudita y eso, si la ves después vestida con bata de cola, cuando sale por el escenario, ni la pantoja tiene que hacer con ella. Ni la pantoja. Madre mía. Y así en ese cuerpecito tan pequeño, Nayala, ¿no? Nayala. Nayala. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo empezaste tú a cantar? Bueno, pues mi padre tenía un bar en Torremolino y allí se formó un coro de coplas y mi madre se apuntó, estuvo pocos días, pero estuvo. Y yo me subía y escuchaba sus canciones. Mira ahí a la cámara. Y me las iba aprendiendo y así. Y te gusta cantar, ¿no? Me encanta. Te gusta cantar. O sea, ¿cuántos añitos has dicho que tenías cuando empezaste? Cinco. Madre mía, madre mía. ¿Y qué decían tus padres con cinco años tú por ahí cantando por la casa? A ver. Pues, mi madre no creía que yo iba a cantar por tantos sitios como estoy ahora. Mi padre sí, pero bueno. Pero ellos no cantan, ¿no? No, no. ¿Quién canta en tu familia? Mi tío. Pero os quiero decir que se empezó a subir a los escenarios después que yo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué bonita! Es verdad, es verdad, ¿eh? Se empezó a decir que no me digas, ¿sí? Sí. Y como estudiante, ¿qué tal? Bueno, pues, estábamos buenas notas. ¿Sí? Todo sobresaliente. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Eso sí que se merece. ¡Otro aplauso! Porque aquí aplaudimos mucho. Claro que sí. Muy bien. ¿Y de mayor quieres? Yo, hombre, yo querría ser cantante, pero también voy a estudiar magisterio infantil. Ah, mira, qué bonito. Muy bien, porque hay que hacer las dos cosas, ¿por qué no? Para tener estudios no quita nada con cantar o con hacer eso. Y ya has estado, por lo visto, tienes un disco ya, ¿no? Sí. Bueno, bueno. A ver, pero ¿lo tenemos por ahí? ¿Lo tenemos por ahí? A ver. Sí, sí. Eso es, aquí. ¡Mónica! ¿Lo ves? Muy bien, muy bien que lo enseñe a ella. Mónica parecía como lo del 1, 2, 3. Claro, eso queda genial, ¿eh? Perfecto. ¿Y es tu primer CD? Sí, mi primer trabajo. Bueno, bueno, muy bien. ¿Y ya dónde lo pueden adquirir si la gente lo quiere? Bueno, pues por el Facebook de mi padre. Tú le hablas por el Messenger. Eso. Y se lo pide. Ah, sí. Y ya está. Sí, entonces tenemos que poner ahí, aclaro, porque... Más claro imposible. A través de los... Tu padre es tu manager, ¿no? Tu madre. Sí, sí. Ah, bueno, por supuesto. Muy bien. Y, bueno, cántanos algo ya, venga. Venga. Cántanos ahora que luego nos tiene que contar cosas Silvia y... Bueno. Y Mónica. Pues os voy a cantar una canción de mi primer maestro, Toni Carmona, que se llama Cuna de Arte. Venga. Muy bien. Cuna de arte y tronillo, tierra de empaque y solera, donde nace el señorío, y él acopla su bandera, donde el caballo y el toro, juegan por el olivar, y el embrujo de unos ojos moros, que enamoran al mirar. Andalucía. 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 Solo al pronunciar tu nombre vas derrochando alegría. Andalucía. Ocho pueblos que se hermanan con los dos de la otra orilla. Y en un desplante se te meten los sentidos por las veredas del arte, tierra de sueños y poesía, que nadie dude que es Cuna de Arte. Y en un desplante se me ha puesto de mi Andalucía. De verdad que, bueno, esto es gracias a ti. Bueno, bueno, menuda joya que nos has traído, ¿eh? Increíble, increíble completamente. Bueno, fijaros que tenemos casi, no diría, pero lo que hemos comentado antes de empezar el programa, que es que era como si tuviéramos, ¿verdad, Mónica? Tres generaciones de artistas. Total, yo estoy alucinando porque hoy no venía, tenía una preocupación, digo, hoy no vengo con ninguna artista. Y de repente me encuentro aquí, una pedazo de voz, en un cuerpecito tan pequeño, y Tania que estoy loca por escucharla, que todavía no la he escuchado. Así que, bueno, las tengo a las dos ya fichadas. Ya las tienes a las dos con la asociación, ¿verdad? Ya las tengo a las dos fichadas, sí, sí, sí. Exacto, porque tenemos el día 1 de agosto, ¿no? Vuelvo a repetir, 1 de agosto, bueno, iba a venir hoy con Tim Fernández, pero no ha podido, porque aparte está en la YAN, está malito con las tortícules y los nervios que tenemos, pero el 1 de agosto en Puerto Banu, en la Sala 7, lo vuelvo a repetir, ya tenemos la entrada a la venta, y el 10 de agosto en el Auditorio de Marbella, del Parque de la Constitución. Va a ser un éxito total. Y la semana que viene te traigo un artista que te mueres, ya. ¿Ah, sí? Ya. Recién llegada de la Argentina. ¿Pero remates todavía? No, no, ya, yo ya quiero hablar lo mío, yo ya. Sobre todo porque todavía me queda mucho verano. Eso. Y el verano es una época en Marbella para disfrutar, para pasarlo bien, para ir de fiesta, para bañarse en el mar. Tú estás muy morenita, tú te lo pasas muy bien siempre, ¿eh? También, perdona que te diga que yo te tengo fichada, tú te lo pasas muy bien siempre. Hoy procuramos. Total, pero esa es solo alegría, Cari. Claro. Porque si no, ¿qué hacemos? Y es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Totalmente. Hay que pasarlo bien, si no, ¿qué hacemos? Hay que vivir la vida, hay que ser feliz. Como decíamos siempre con Óscar, para cuatro días locos que vamos a vivir, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen, se tienen que tomar. Y aquí lo decíamos, Óscar, que no nos hemos olvidado de ti. Tú estás ahí muy contento con el fresquito, a nosotros nos gusta el calorcito de Marbella, el turismo, las fiestas que hay ahora en verano. Y no, no nos cansamos, nos encanta salir por ahí de fiesta y tenemos muchas más cosas que contar todavía. Pero, de momento, el 1 de agosto. 1 de agosto, por favor, lo vuelvo a repetir, el 1 de agosto en la Sala 7 de Puerto Banu va a ser un éxito, pero es muy reducido, solo para 200 personas. Solo. Solo. Y el Auditorio de Marbella, y así es popular, es para 600 personas y la verdad que hoy ha sido el primer día que han llegado las estradas y estoy súper contenta. Va a ser un éxito total y ya lo verás. Allí te quiero ver grabando, ya te lo he dicho, voy a hablar después con el cámara, que es muy tan bien. Habla tú. Que no me haces. Habla con Juan. Lo digo ahora sí, para que se quede así, ¿sabes? Como que hay algo pendiente. Mira, como hoy no dice nada, hoy no habla, hoy no dice nada. Pero sería ideal, sería ideal que vivieras. Bueno, en ese momento lo vas a vivir, porque aparte me vas a ayudar vendiendo entradas, gracias. Eso lo sé. Pero, vamos, me encantaría que estuvieras allí. Es que tenemos que estar ahí. Total. Y ya Juan también lo dirá, pero vamos, ese espectáculo... Ya lo hablamos, sí, sí. Ese espectáculo nadie se lo tiene que perder. Sí. ¿La chica que vas a traer la semana que viene? La semana que viene va a ser una chica, se llama Cindy. Ella viene de Argentina, de Buenos Aires. Ha tocado en muchos grupos en Buenos Aires. Y bueno, ahora ha grabado su disco propio y ahora está grabando unos temas con el guitarrista de Ami Winehouse. Y bueno, viene aquí con Patricia Nakma, que es amiga de Patricia Nakma. Y ella es la que me la recomendó, que estuvimos el otro día aquí en la entrevista. Y bueno, la semana que viene, viene ella, que la vas a conocer. Y va a cantar aquí en directo también. Y ahora, ahí tienes una niña. Y aquí pasa el micro para acá. Yo quiero escuchar también a Tania. Bueno, tú me has dejado flipada, ¿eh? Perdona, ¿eh? No te vayas lejos de aquí, te vas lejos de la toma, quédate dentro del escenario. Bueno, más o menos, de la escena. De la escena, de la escena. Puede venir aquí también, ¿eh? Claro, que ahí te va a dar energía. Ay, que cosa más linda, más cheia de graça. Y ella, menina, que viene y que pasa, En un doce balancio, camino del mar. Mosa de corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ay, ¿por qué todo es tan triste? Ay, ¿can I tell her I love her? Ay, I can see my heart gladly. But each day when she walks to the sea, She looks straight ahead, not of me. When she dances, she's like a samba that's way so sweet and Sway so gentle that when she passes, Each one she passes, goes, da-ba-di-vi-ta-di-tai. Bueno, muy bien. Me he pasado al inglés aquí, de repente, no sé qué me ha pasado. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, hoy tenemos un programa súper musical. Yo quiero que ella te quede un poquito de... Tú, el micro es tuyo. De Rocío Jurado. Venga, vamos con Rocío Jurado, claro que sí. Venga, vamos. Mónica, la siguiente tú, ¿eh? A cantar. Venga. Ay, 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 que no daría yo por empezar de nuevo. Para contar, para contar estrella desde mi ventana. Vestir de Faraláe y pasear la feria hasta sentir el beso de la madrugada y volar hasta los brazos de mi padre. Y descubriré ese brillo en su mirada para luego alearme lentamente a un tablao a bailar por Sevillana. Que no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso de amor. Que no daría yo por escaparme sentada junto a él en ese parque, mirando como se ponía el sol y oyendo el suspiro del mar. Y oyendo el suspiro del mar. Y oyendo el suspiro... ¡Mira! ¡Ole! ¡Del mar! ¡Ole! ¡Ole y ole! Pero bueno, pero bueno. Coge el micro, coge el micro. ¿Qué te parece? Hay una buena voz en ese cuerpecito ahí. Y hay que verla en el escenario porque aquí está, aquí. Sí, me lo imagino, me lo estoy imaginando. Algún día la tenéis que ver y vais a flipar de verdad. Pero es impresionante. Y me recuerda a mí cuando yo empecé. ¿Te recuerda, no? Sí, yo empecé también con cinco años cantando en el Teatro Cervantes de Tange. Con cinco años. ¿Y qué sensación te da cuando ves eso? Cuando la ves a ella, ¿sí te recuerda a ti? Me recuerda a mi vida, me recuerda a mi vida de cómo empecé, mi padre, mi padre no, mi madre, mi madre detrás mía, con los vestidos siempre. Como la madre de todos los artistas detrás. Pero yo empecé con cinco años y ya con once años estaba todavía en Tange hasta los catorce que me fui a Casa Blanca. Y allí fue donde, que ya conté la vez pasada, que conocía a Maruja Lozano, a Miguel de los Reyes, a toda esta gente famosa. A Luis de Lucena y eso. Pero que te da una sensación de verla sin. Mi vida, mi vida. Y me ha pasado la vida sin. Se pasa, bueno, pasa. Es que es terrible. También estaba escuchando. Yo me veo todavía sin y digo, pero esto qué es. Y también escuchabas a Tania cantando, a Tania Paz, cantando eso que tú te lo sabías también. La chica de Ipanema, que yo la he cantado muchas veces, la chica de Ipanema. No en inglés como tú, pero bueno, la he cantado también. No sé qué va a pasar. Bueno, bueno, pero estaba bien. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Son muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos, muchos recuerdos. Toda una vida. Sí, sí. Yo, donde más he vivido ha sido en Suiza, de allí yo me difuminaba por toda Europa para cantar. He traído un cartel, que tú lo has visto. Sí. El cartel, yo tenía un ballet que lo llevaba conmigo. Tenía una orquesta que también venía conmigo. Y ahí te puedo contar mil, miles de aventuras. Pero al mismo tiempo, abrí un instituto de belleza. Anda, fíjate. Porque, no, yo te conté, y es verdad, mi marido era súper celoso. Sí, sí, el que te mandaba flores todos los días. Sí, sí, sí. Con el que te casaste. Era un hombre súper celoso. Y decía Michelle, que se llamaba Michelle, yo adoro a Silvia, pero odio a Silvia Salén. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo soy artista, no me gusta Silvia Salén, no me gusta. Lo que era que era tan celoso que le daba miedo de que yo me fuera a escapar con el primero que entraba al camerino. Y no era así, porque yo estaba muy enamorada de él, de hecho. Entonces, bueno, pues ya te digo, un día dije, ¿y por qué no aprendo yo otra profesión por si algún día de verdad me tengo que retirar? Y es lo que hice, estudié tres años estética en Suiza y monté un instituto muy famoso en Suiza. Ahí hay alguien de Suiza que ha oído hablar. El instituto se llamaba Ella, como ella en francés, Ella. Y era un instituto muy conocido. Y hay una anécdota del instituto que os voy a contar. Yo tenía una señora que venía siempre, yo no la trataba, la trataba una de las chicas que había allí. Y la señora era, cuando me llamaba, bonjour, bonjour, soy Madame Ponti. Y digo, ah, Madame Ponti, muy bien, la apuntaba, Madame Ponti, tal y cual. Y la señora venía, se hacía su facial y sus cosas. Y un día bajo a la galería que había allí cerca del instituto a comprar un regalo. Y estoy comprando un regalo y veo a la señora con un gorrito mirar también la vitrina. Y dice el señor que me estaba sirviendo, anda, si está la Sofía Loren ahí. Anda. Digo, no, es mi clienta. Dice, sí, Sofía Loren. Digo, no, es Madame Ponti. Dice, claro, si su marido se llama Carlos Ponti. Ay, tú no te habías dado cuenta. Para nada. Qué bueno eso. Para nada. No me di cuenta para nada. Y además, como en realidad yo soy muy vergonzosa, nunca le dije nada. Nunca. Subí al instituto como si no pasara nada. Pero claro, ya me fijaba yo en ella y era Sofía Loren. Claro. No parecía para nada. No te parecía en ese momento, ¿no? No, venía sin maquillaje, sin nada. Siempre con un gorrito. Le encantaba de día hacer un gorrito, sí, sí. Pero qué gracia, porque eso me ha recordado, en serio, te lo juro, que a mí me pasó una vez que yo iba a salir con un amigo mío, entonces él me dijo, voy con otra pareja y lo llevo en el coche, ¿no? Vale. Y te vamos a recoger. Entonces me llaman y me dicen, baja del coche. Yo bajo, un día yo, no sé, hace 20 años por lo menos, bajo del coche, entro en el coche y había una pareja detrás, me presenta, mira, Lola, Guillermo, vale, hola, ¿qué tal? Bueno, perfecto, vamos en el coche, están hablando que él es argentino, ella de aquí, yo la veo con el pelo negro a ella, no sé qué, y seguimos hablando y seguimos viendo el coche y al rato yo de repente estoy con ellos ahí y ellos hacen un comentario, yo la veo ya como muy gitana y tal y digo, ah, bueno, entonces tú no eres argentina, ¿no? Tú no eres argentina. Y ella me dice, se queda así y me dice, pues no, no, nos vamos al casino a cenar y cuando llegamos así me encuentro con el hermano y con la hermana, con Rosarito y con Antonio y yo me encuentro en la mesa sentada o así y digo, ah, vale, perdón, ahora entiendo las caras que estabais poniendo. Claro que era Lolita. Y yo no me había dado ni cuenta, pero absolutamente, todavía en aquella época vivía Antonio, o sea que te digo, pero bueno. Igual que yo. No eras a la Montiel, evidentemente, cada uno, pero. No, no, pero y además en ese mismo instituto, que es el único que yo tuve allí en Suiza, yo seguía con mi profesión de artista y todo, pero yo decía, mira, mejor tenemos un comercio que está funcionando y mira, si falla una cosa, hay otra cosa. Y un día llaman a la puerta y voy yo, abro la puerta y veo una señora muy bien plantada, una señora de unos treinta y tantos años y me dice, ¿me pueden hacer un facial? Digo, un momentito, voy a mirar, entro adentro, digo, no, ahora no, está todo ocupado, hasta por la tarde no, y ya tarde a las cinco, a las seis, dice, no, no es imposible, tiene que ser ahora. Digo, lo siento de verdad, lo siento. Y la señora coge y se va, miro en la puerta del ascensor y veo dos señores esperándola en la puerta del ascensor. Y digo, uy, esta mujer viene con dos señores que la están esperando, que raro, y le abren la puerta muy ceremonioso, la señora entra y por la noche estoy en mi casa y pongo la televisión y sale la reina Silvia de Suecia, que ha estado aquí todo el día en la fiesta de no sé cuánto, era la reina Silvia de Suecia. Y yo le dije que no, que no había sitio. Pues nada, pues bueno, pues Silvia Salén, así me gusta. Yo hablaba de Lolita, pero vamos, con lo de la reina esa ya, mucho. Silvia, muy simpática ella, pero bueno. Mucho mejor, pero vamos, imagino que anécdotas como esas tendrás montones. Un montón, un montón. Pero bueno, al final te fue mejor como cantante, ¿no? Sí, yo seguía así, yo sigo cantando siempre, bueno, pero hasta hace 10 años más o menos. Y llegó el momento que ya aquí dije, no, se acabó, ya no quiero más. Porque la voz es como... Sí, nos lo contabas Silvia, pero ¿volverías a cantar o lo echas...? No, porque tengo poca memoria, yo no me sé una letra ni aunque me la... ¿Tienes que le parezca la letra? Yo puedo cantar en playback si quieres, pero en playback. O sea, porque de verdad se me da la memoria, no me acuerdo de las letras y para ser ridículo siempre hay tiempo. Y tengo muy... Bueno, pero hay unos atriles fantásticos aquí que te mueres la letra. Sí, no, sí, yo veo que las cantantes hoy en día van con los atriles y las letras puestas y eso. Pero bueno, por el momento... ¿Tú crees que no queda bonito que hay que cantar? No, no, hay que aprendérselo, hay que sentirlo. Yo creo que el escenario está para sentirlo y para sacar todo lo que tienes dentro. Ya te lo estudias en casa, ensayas, todo, pero cuando te subes al escenario tú te tienes que olvidar de todo. Pero eso lo puedes hacer tú cuando tienes la edad tuya, no cuando tienes la edad mía. Es diferente. Bueno, pero ¿cómo bailo ahora? No, pero yo he hecho espectáculos míos que he tenido que cantar 10 canciones seguidas. Recitado y cantado y yo me sabía de memoria todo. Pero llega el momento que la memoria se te va yendo y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y para ser ridículo no, no. Se va perdiendo, claro, se va perdiendo algo de memoria, pero bueno, puede ser que, claro. Pero bueno, es que te quedes ahí. Pero también sé que eso es un entrenamiento. Si tú estás cantando, nosotros tenemos Maruja Lozano que canta todavía y tiene su edad, pero ella canta siempre, canta siempre. Entonces es como todo, una memoria está entrenada a cantar y a retener las palabras. ¿Y a ti qué es lo que más te gustaba cantar? A mí lo que me gustaba, yo he cantado de todo. Yo he cantado Copla, yo he cantado Copla, he cantado Bolero, he cantado de todo. ¿Hay algún artista que tú admires mucho? ¿Que yo admire? Mucho, sí. O que tú fueras como tu modelo o de alguna manera. Me gustaba mucho Lola Flores, que era mi referente, mi no era Lola Flores. Ella cantaba una cosa muy bonita que decía así. Aquí me tienen señores, pa' lo que guste manda con el poron pom, pero poron pom pam. Soy la mismita de antes, solo que vengo cambiad. De mí dijeron muchas cosas, pero ninguna ha pasado. Y aquí estoy como una rosa conmí, con un marío a mi lado. Detaje, ya me ve. Ante usted se presenta la Silvia como un cascadé. Meneando la bata de cola y en vez de peineta con un cordobé. ¡Muy bonito! Muy bonito, muy bonito. Y con Lola llegué a trabajar varias veces. Yo no sé si dentro de un rato Juan hace así, o nos dice así, como no está Oscar, ¿qué hacía ahí? Sin seguir. Pero es que a mí me encanta la música. Entonces, yo el que estoy aquí al lado de ella le iba a decir ahora, venga. Ante brasileño, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta a ti que canta? ¿A quién admiras tú? Bueno, yo como soy de la música negra, la música urbana, a mí toda la música de los 90 me encanta. Pero claro, de los 60 también, todo el soul de los 60 y el funky ha sido mi gran... Algo que te guste, que tú sientas mucho, algo que te guste. Pero que, que me lo cante. Claro, algo más, algo más. A lo que has cantado antes era muy bonito, ¿verdad, la bosa no? Es muy bonito. Yo quiero algo más de dentro, algo dentro de ti. Pues para eso, pues, canta algo mío. Pues para eso, perdón. Hombre, pues te puedo decir. Canta algo mío, ¿no? Hombre, pues claro que sí, pues algo tuyo. Bueno, me va a cantar un bolero. Este bolero lo compuse en Cuba, después de conocer a una niña muy especial que tenía sida y no quería luchar por su vida. Y hablando con la niña, tenía unos 16 años, 17 años, y hablando con ella, bueno, nada, me conmovió todo, me pongo hasta ahora, y compuse esto, ¿no? Después de componer esta poesía, junto con otro amigo mío cubano, él me dijo que se la enseñó y que la niña decidió luchar por su vida. Bueno, muy bonito. Entonces esto lo llevo conmigo. Bueno, así, se llama Respiro. Cuando ya no puedas más, sueña. Pero no te duermas más, sueña. Cuando ya no puedas más, amar. No con sexo nada más, amar. Cuando ya no puedas más, ríe. No una mueca nada más, se ríe. Cuando ya no puedas más, vuela. Y ahí me he quedado. Y cuando ya no puedas más, canta, 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 siempre canta, canta. ¡Ah, bien! ¡Vamos! No una nota nada más, canta. Canta, canta, canta. Que nos gusta muchísimo cantar. Que bueno, que nos ponemos... A mí también se me ha olvidado la letra, ¿eh? De mi propia canción. Porque me pongo a pensar en la historia y se me va. Mónica, que te tienes que llevar a todos... Yo no te las traigo. Y si hacemos algo y... No, Silvia, hacemos algo. Lo que tú quieras. Y te vuelves a subir a los escenarios. No sé, ya lo pensaré, ya lo pensaré. ¿Te subes un día? Ya lo pensaré. Con un montón de gente joven, algo bonito, no sé, algo fresco. Bueno, ¿ah? ¿Por qué no? Me traigo un playback y ya está. Vale, no pasa nada. Con un playback, vale. Sí, ¿no? Bueno, y si no, la semana que viene nos vienes a contar más cosas. O bueno, a ver dónde hacemos el próximo programa, pero... La semana que viene vengo con alguien. Exacto. ¿Vale? Sí. Venga. Muy bien, gracias. Marbella, te quiero. We love, we love, we love Marbella. Vive Marbella. Vive Marbella. Vive Marbella. Aplausos para Marbella. Y parece casi que empezamos el programa, sí. Pero vamos a hacer una cosa, una cosa que hace mucho que no hacemos. No va a ser que Juan se está poniendo ahí y se nos quede dormida, ¿no? Hacemos una, dos, tres. Lo tengo que enseñar a Tania porque Tania es nueva, ¿vale? Y cambiamos la pierna. ¿Cómo va? Pues estamos una, dos, tres y cambiamos la pierna. Pero hay que hacerlo a la vez. Venga. Sincronizado, como las que dan en el... Como las del agua. Como las del agua. Esas que... Vale, entonces, una, dos y tres. Así. Muy bien, bravo. Luego, ¿no sé? No sé, no sé. Juan dice que no. A ver, ¿qué dices? Para el otro lado. ¿Repetimos para el otro lado? Vamos a repetir para el otro lado. A ver, es... Esa es una, dos y tres. ¿Ha quedado mejor? No, vale, ya se ha puesto la mano. Ha quedado... Ya se ha puesto la mano. Venga, seguimos. Bueno, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Anadina. ¿Qué tal? Después de un poquito de humor, ¿no? ¿El micrófono? ¿El micrófono? ¿Dónde está? Estamos sin micro. Estamos sin micro. Estará micro. ¿Dónde está el micro? Está el micro. Espera, me parece que... Sí. Un poco más. Puéstate a donde estaba la carpeta el otro día que me senté encima de ella, más o menos. Pero, bueno, igual, claro, lo he guardado aquí antes. Ya, y se quedó... ¿No, Ariana? Puede pasar, puede pasar. Puede pasar, ¿a que sí? Claro. Vale. No pasa nada. ¿Tú has estado en las fiestas del patio? No, yo no he estado. ¿De Marbella Club? Pues también hay algo... Yo fui a suite este fin de semana, estuve en suite. También bien, ¿no? También muy bien. Sí, sí, sí. En suite es donde estás tú cantando, ¿no? Bueno, en la plaza. Sí, en la plaza. En la plaza de Puente Romano. Sí. Pero, bueno, Marbella, Marbella está muy animado. Y los viernes en Marbella Club, en el patio, hacen unas fiestas muy, muy bonitas también. Con mucha alegría, con mucha gente local, luego de vacaciones, pero... Como DJ está nuestro amigo Kike Supermix. Y Lola Zapata. Sí, también. ¿Les mandamos un aplauso? Un aplauso. Pero vamos, que si venís a Marbella, los que estéis en Madrid, en Bilbao, los que estáis en Toulouse, los que estáis en Argentina, en Italia, ¿dónde más están? Ya somos tan internacionales que no podemos nombrar todos los países de los seguidores que tenemos. Eso es. Pues nada, que solo tenéis que venir a Marbella. Os esperamos a todos aquí. Y os esperamos los viernes en Marbella Club, en el patio. Los sábados, bueno, en Puente Romano, en la suite, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Exacto. Y, bueno, los jueves... Los jueves, bueno, mandadnos la nota porque hay montones de inauguraciones. Pero, sobre todo, inauguran este jueves, que ya os lo contaremos la semana que viene, un sitio nuevo fantástico también. Es verdad. Sí, ¿no? No les decimos cuál todavía, no. No, vamos a esperar a que lo inauguren. Y vamos a ver a más DJs, ¿no? ¿Quién más viene? Bueno, próximamente verá Sandy Rivera, en el Ocean Club, que hizo una canción súper famosa que se llama I Can't Stop, que es en 2001, más o menos, es esa época. Y después, bueno, en momentos siempre hay también DJs famosos, vamos viendo ahora que nos sacan. Y en Opium Beach. Yo cuando cambie hago así, una, dos y tres, y cambiamos. No, pero es que sobre todo... No se repite ya. Es que, claro, no, el problema es que hace calor. Y entonces, normalmente, es que yo, en verano, que me pongo crema en las piernas... ¿Eh? ¿Qué zapatos has traído hoy? Estos zapatos. Porque están bien, ¿no? Los zapatos, muy de verano. Bueno, no son sandalias de tacón, pero... Son más cómodos. Claro, pero es que si no, es que si no, los pies... Porque vengo de la playa, he estado un ratito en la playa. Entonces, bueno, tampoco... Sí, ¿no? Se nota un poco que me ha dado... Se nota que yo no me he ido. Claro, y está bien. Y siempre estás un poco más pegajosa. Entonces, necesito un poco de aire y hay que moverse, hay que hacer movimiento. ¿Algo más, Juan? Bueno, bueno. Estaba diciendo que estuvimos en Opium Beach. Exacto. ¡Ah! Nos estábamos olvidando. Bien, y entonces yo voy a mandar un saludo especial en Opium Beach, que estaban dos amigos míos, con la percusión y con el trompeta, y con la trompeta. Entonces, a Ramiro, te mando un besazo, que lo estáis haciendo súper bien. Y Sergio, bueno, esa trompeta le está dando mucha caña este verano, ¿eh? A los dos, pero bueno... ¡Oye! ¡No! Pero... Pero... ¿Qué he dicho? Yo como suben a la trompeta, ¿no? Como suben a la trompeta. Pero es que, en serio, que lo hace muy bien. Que es que montan un fiesto en Opium, los sábados y los domingos, impresionante. Los bailarines. Los bailarines, unos acrobacias. Sí. Ya está, pero bueno. Animan muchísimo, a mí me encanta. Claro, no es lo mismo... Pero vamos, y tenéis que ver a Ramiro, ahí con la percusión, los dos lo dan todo. Sí. Todo lo dan. Y quiero saludar, aprovechamos a saludar nuestras amigas que estuvieron con nosotras. Claro que sí. Saluda a Linda, a Annalisa y a Elisabeth. Venga, os andamos... ¡Y aplausos para Opium! Y bueno, Opium, en momento ya lo hemos dicho que por las noches, maravilloso también, que hoy intentaremos ir a ver... Vamos a ver. A repetir, repetimos como las natillas. A repetir, exacto. Y os iremos contando este verano muchas cosas más, pero bueno, esto es súper largo. ¿Y tú dónde vas a cantar más? A ver. ¿Y dónde voy a cantar? Pues nada, toda esta semana en Puente Romano. Voy a estar toda la semana en Puente Romano, abajo en el restaurante en Sigril, luego la semana que viene pues saldrá Trocadero, Finca Vesalla y nada, y es que van saliendo cosas, es un poco así improvisado, porque cada día es organizar un poco la agenda, pero sí, por ahí estoy. Así que me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram, Tania Paz Música, todo junto, y luego en Facebook, Tania Paz. Así que por ahí voy a poner todo. Tomar nota. Tomar nota, tomar nota. Y aprovechando que ha dicho lo de Trocadero, ya llegamos a Estepona, ya no es solo Marbella, hay un Trocadero en Estepona, Trocadero Estepona. Lo que era el antiguo Ambrosano, así que ya podéis estar yendo a visitarlo porque, bueno, porque merece la pela, porque se come bien y porque el sitio ya está tomando la señal del Trocadero. ¿Vale? Un aplauso para ellos también. Bueno, Sandra, voy a coger la chuletilla. Hoy te he puesto, hoy, yo como no me gusta decirlo de masajes ni nada, a tu lado está Jorge, que es fisioterapeuta, pero bueno, que da unos masajes muy especiales en la playa, pero no solo en la playa, que nos lo va a contar también él ahora. Y a Nadina, que aparte de ser fisioterapeuta, yo lo que me gusta siempre de ella es promocionarlo como una gran esteticien porque tiene una clínica o una parte hecha en su casa y todo para, vamos, que vas ahí y no quieres salir nunca más, eso seguro. Y yo tenía un tema hoy que habíamos estado tú y yo comentando, exacto, que viene muy a referencia de gente con la que me he encontrado últimamente, con los cambios. Y yo sé que cuando ellos y ellas estén viendo el programa van a saber que hablamos de ellos y de ellas, porque hablamos de nosotros, de todos nosotros también. Bien, entonces, ¿duele más cambiar o seguir como uno está? Esa sería la pregunta. Sí, ahí es donde teníamos un poquito lo de la semana pasada, de ser el víctima o el valiente y a partir de ahí poder hacernos la pregunta de, ¿qué me duele más, seguir con la vida que tengo o me duele más el proceso que tengo que hacer o los cambios que tengo que hacer para vivir la vida que realmente quiero? Lo ideal sería que no doliera nada, no tiene nada que doler, ¿no? Ya, pero es que hay miedo. El miedo, dolor también, sí, pero lo ideal sería... Pero para la transformación hace falta un proceso y ese proceso nuestra mente lo entiende como dolor, el problema es cuando nos enganchamos y lo convertimos en sufrimiento. Vale. O sea, el dolor es necesario, entre comillas, dentro del crecimiento personal porque supone una transformación. Lo malo es cuando nos quedamos ahí en el proceso, no avanzamos y convertimos el dolor en sufrimiento. Entonces, eso es malo, por supuesto. Cuando ya hay sufrimiento, ya es malo. ¿Y cómo hacemos para no sufrir? Volvemos, mira, vamos a aprovechar el mala que tienes porque siempre desde la meditación, desde la respiración, el mala es una herramienta, un instrumento que nos sirve para hacer una meditación. Eso es lo que me ha explicado hoy José Luis, que es el que me lo ha regalado, bueno, a mí y a todas las mujeres y amigas que hemos estado en su casa con una fideua fantástica que nos ha dado una crema de frutos del bosque, afrodisíaca, por cierto, ha dicho él, que la ha preparado, sí, y postre de frutas. Pero José Luis Bravo es un gran anfitrión, anfitrión, oh, ya me trabo con la lengua, como siempre me pasa con alguna palabra, anfitrión. Es grandísimo y la verdad que ha sido todo maravilloso. Y nos ha regalado una cada una que lo ha traído. Y nos ha estado explicando una historia del mala. Es como si fueran el rosario cristiano, pero es el tibetano, tiene 108 cuentas para que mientras tú estás diciendo una palabra, que la usas como mantra para repetir constantemente, eso hace que nuestra mente se pare. ¿Y cómo hago? A ver, cojo una bolita y que no entiendo muy bien. Puedes elegir el mantra que tú quieras. ¿Pero el mantra qué es? ¿Qué es el mantra? El mantra es una palabra o conjunto de palabras que usas o con un sentido, siempre tiene un sentido. Puede ser un mantra que tú hayas elegido, soy feliz, por ejemplo, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. ¿El mantra puede ser también algo, no voy a hacer esto? ¿Puede ser algo, no, o no? ¿O cómo es? No, siempre en positivo. Siempre en positivo. Siempre en positivo. Y luego están los mantras tibetanos, por ejemplo, el manipenmehum, que es el mantra de la compasión, que es emitir compasión para todos los seres, por ejemplo. Pues a ver, a ver, porque yo es que esto es muy complicado. Entonces, yo que tengo una frase, por ejemplo, yo, pero voy a ser feliz, eso yo ya soy feliz. No, pero cada uno sigue. Claro, ¿ves? Te lo recuerdas, porque así sigues, te lo recuerdas siempre. Claro, pero algo que tengas que trabajar, por ejemplo, para poder cambiar ese dolor por la transformación, que es eso que a ti te provoca miedo, te provoca dolor, que necesitas transmutar. Pero tiene que ser esa misma frase y repetir esa frase siempre. Siempre. ¿Cómo? ¿Has ido haciendo boli? Claro, tú te lo pones en la mano. ¿No? Tú te lo pones en la mano. Lo quito, ¿no? Vale. ¿Y qué hago? Como el rosario. Mira, déjamelo. ¿Me lo pones aquí? Uno, dos. ¿Y vas contando? O manipenmehum, manipenhum, 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 manipenhum. ¿Y eso qué hace? Eso estás haciendo que las ondas cerebrales empiecen a ir más lentas y consigamos esa meditación de la que hablábamos las semanas anteriores. Tu cerebro no va tan deprisa y consigue entrar en calma mental. Y a partir de ahí eres más consciente y eres capaz de superar todos esos retos que tienes que superar de una manera mucho más, mucho mejor. Pero eso, por ejemplo, vale, yo lo hago, pero eso que va a relajarme, porque yo no quiero estar relajada, yo quiero estar así. No sé. Claro, si me pone aquí ahora sí, yo lo me veo yo, así. ¿Pero hay momentos? ¿Dormida? Puede ser. ¿Cuando duermo? ¿No? O cuando te levantas o justo antes de acostar son los mejores momentos. Ah, vale. Entonces lo hago antes de acostar así para estar más relajada y poderme estar. Dormir y aunque yo me duermo, yo llego a metir en la cama y duermo, ¿eh? Porque te das un tute. Yo cuando caigo en la cama por la noche hago así, vamos, puf, directamente. Pero hay muchas personas que darían, vamos, la vida por eso. Porque duerme fatal. Algo directamente, pero también es verdad que es desde que no bebo alcohol. También lo digo. Importante. Y desde que no fumo. Importante. Porque tienes el organismo mucho más equilibrado. Duermo, vamos, duermo, que no oigo nada hasta que me levanto por la mañana. Pero bueno, entonces, cogemos esto y... La frase. Y decimos la frase. Y decimos la frase. 108 veces. Y puedes repetirlo tantas veces como quieras. Y esto, ¿cómo nos ayuda a no tener miedo? ¿Cómo es? A no cambiar, a cambiar. El miedo a los cambios. Ahí ya depende de cada uno. Decide si quiere el cambio o no quiere el cambio. Hay gente que se siente cómoda a pesar del dolor que tiene, por esos miedos que tiene a enfrentarse a lo que supone ese cambio. Y hay personas que a pesar de tener el dolor, el miedo, lo usan, transforman esa energía del miedo en avanzar. Cuando surge lo del cambio es porque hay una situación en la que la persona necesita el cambio, ¿no? Porque si está a gusto y está feliz no tiene que cambiar nada, ¿no? No. ¿Y cuál es el primer paso si alguien quiere cambiar algo? Es complicado, ¿eh? Lo complicamos mucho, ¿eh? Nos lo complicamos demasiado, ¿no? Porque es todo mucho más sencillo. Si es que si tú estás viviendo y estás fluyendo con la vida, es que el cambio te viene solo. O sea, te va pidiendo solo la vida el que tú hagas el cambio. Ahí están nuestras resistencias al cambio, las que nos provocan esos miedos y ese problema. Y conformismo, ¿no? Yo he hecho muchos cambios. Mira, hace más de tres meses que no bebo alcohol. Hace más de dos meses que no fumo. Yo dos años, yo dos años. Bueno, dos años. Pero tenías, cuando te ocurrió eso, ¿fue un por algo o para algo? Sí. Claro, sí. No sé, porque ha sido tantos cambios. Claro. Bueno, de no poder tomar lactosa, pues es un cambio, porque ha sido un cambio en mi cuerpo también. Pero tú sabías que el quitarte la lactosa ibas a estar mejor. Igual que es quitándome el alcohol, igual que quitando el tabaco. Y ahí era fácil para ti, porque simplemente eras, ¿ves? Fácil, lo del tabaco, de fácil, no creas, ¿eh? Lo demás, sí. Hasta la lactosa, porque como me hace mal, pero el tabaco, luego cuando me hice pruebas y estaba bien y tengo todo bien, pues digo, bueno, pues ahí me ha costado más no volver al tabaco, ¿eh? ¿Ves? Pues ahí está. Tú tienes más miedo a volver a fumar por todo lo que te provoca. Claro. Que seguir un día tras otro sin fumar. Porque además no tenemos que verlo como, ya me he quitado de fumar, ya para siempre. Ahí nuestra mente genera ansiedad. Pero si hoy no fumo, ah, pues hoy no fumo. Nuestra mente está pensando en el hoy. Eso. Ya está. Y mañana será otro día. Y mañana otro. Y mañana otro. Si tú le das a la mente el hoy, es capaz de encontrar el camino mucho más fácil. Vale, ¿hay alguna pauta primera que le podamos dar a la gente para empezar esos cambios? ¿Hay algo? Yo siempre digo que ir al corazón. Cuando estás en esa meditación, respirar hondo y llevar la atención al corazón. Si cuando estás pensando en el cambio, tu corazón está en paz, es que tienes que hacer el cambio. Si cuando estás en la meditación y sientes seguir como estás y estás en paz, es que no tienes que hacer el cambio. Pues nos quedamos con eso, ¿a que sí? Muy bien. Y yo voy a cambiar. Venga, cambiamos. Muy bien. Es que me encanta. Pues a cambiar. Jorge. ¿Qué me dices de los cambios? Los cambios son exactamente lo necesario para transformar la calidad de vida de cada instante de lo que estamos viviendo y escuchando. Lo mío se remonta ya a unos 28 años dando acupuntura, masajes, curativos. Reflexología y una serie de terapias que son fácilmente de vivirlas en Víctor Beach, que es el lugar donde yo me encuentro todos los días. Me encanta ese sitio, me encanta ese sitio, lo saben. Y donde verdaderamente, más allá de las palabras, está en mis manos la realidad de lo que yo hago. Y agradecido a Patricia por esta invitación y a toda esta compañía de jóvenes mujeres que me han dado la oportunidad de estar acá. Nosotros también encantados. Y promocionando y pasando un momento bellísimo. Mira, yo creo que la vida son momentos que vas disfrutando y los van. No, yo tengo este, no te preocupes. Entonces, fíjate con los años que yo llevo yendo a Víctor Beach, porque para mí es un lugar maravilloso, que me gusta desde hace 25 o 30 años que lo conozco. Y en realidad no nos conocíamos, nos hemos conocido el otro día, es cuando hemos hablado y te he dicho 20 al programa. Estuve allí también, me hablaste de que dabas un masaje en el agua. Me pareció, fijaros a mí lo difícil que puede ser tumbarme boca arriba en el agua, ponerme así y que me des el masaje y yo quedarme así. Pero sí, lo hicimos, el ratito ese, la verdad que me gustó. No sé por qué en el agua, qué diferencia hay. Esto se llama, sí, se llama Aquagym, es una manera de poderse conectar con el mar, con todos los beneficios que implica. Más allá del masaje, el mar es mucho más profundo y más sabio que los humanos en este momento, de esta época. Y al haberse alterado tanto la conducta humana, noto que para dar un buen masaje en este momento, yo los acerco al mar, los plancho, no sé si está bien dicha la palabra, los plancho y luego con las manos por debajo y por encima voy dándole presiones donde llevo muchos años haciendo esto en piscinas, en ríos, en mares, tiene que ser calmo en caribes. Y bueno, Patricia probó y a mí también me ha agradado su manera de comportarse. No es para todos como todas las cosas que vivimos, pero gracias a ese momento pude contactar y bueno, mejorarte. Porque me doy cuenta que estás mejor ahora, mucho mejor. Fíjate, sí, fue nada, fue muy poquito rato, es cierto, pero ¿sabes qué pasa? Que yo reconozco que yo soy de mar, o sea, a mí me gusta el agua, yo me siento muy bien en el mar, tanto si estoy en un barco o estoy navegando, como dentro de nadando o algo, a mí me gusta, yo soy de mar más que de volar o de no tener los pies en la tierra, pero en el agua, claro, será por eso, ¿no? Tú también, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, hay personas con las que conectas y habrá otras con las que no, no es que vas por ahí conectando, pero nosotros conectamos el otro día. Sí, no solamente en ese momento, sino porque indudablemente algo pasó entre nuestras vidas, existencias, pasadas, presentes, y bienvenida, bienvenida. Igualmente. Igualmente, Patricio, agradecido. También. Es muy gustoso conversar acá en un lugar como este. A mí me gusta, y lo saben igual que a Diana y a mí nos pasa, que vamos por ahí conociendo gente y nos gusta invitar a personas que tienen algo que contarnos. Sí. Porque es muy interesante compartir tu experiencia y tu vida con la gente que está ahí, ¿no? Yo pienso que las experiencias ya son pasadas, son viejas y ya no tienen mucho sentido, sino que hay que hablar de acá para adelante. Sí, ¿no? Sí, porque cuando la gente quiere contar anécdotas y cosas, se vuelve muy pesado y... Hombre, no, hay anécdotas divertidas, hombre, puede haber algo, ¿no? Hay anécdotas divertidas. A ver, ¿alguna vez no se te ha ahogado uno? Una persona, cuando la ha sido a dar, se te ha caído, bueno, pero no que sea... No, ahogado divertidamente, no sé, que se caiga, ¡ay, no puedo! No, no sé, algo de, bueno... Es que también forma parte de la vida ahogarse en un momento que uno puede ahogarse uno de alcohol, puede ahogarse de amor... Algo divertido, que alguien se haya ahogado divertido. Ahogarse de amor, ahogarse de amor. ¿Se ha ahogado alguno de amor o qué? No sé. Muchos. Muchos se han ahogado algún día de amor. No, está muy buena la conversación y me parece agradable que se pongan así como divertidas para poder yo continuar y aceptar que todo lo que hagamos con humor está verdaderamente mucho mejor, mucho mejor. Y entre las terapias el humor está comprobado que hay una serie de músculos que hacen que la persona se sienta desde la parte emocional, estomacal, riñón, órganos internos, otra conducta y otra situación. Bátense mi risa. Estamos fuertísimos todos. Pero es que es cierto, es verdad, uno no podrá reír continuamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuanto más reímos, efectivamente todo funciona mejor, ¿no? Es que la risa es un remedio infalible. Claro. ¿Y tú qué es? Cuando tú estás dando un masaje o haciéndolo en el agua, ¿tú también te conectas con la persona, te conectas con el medio, con el agua también? ¿Qué sensación tienes? Son muchas, pero sobre todo siempre pongo la mirada en la persona, en cómo está su cara, su rigidez. La cara muestra mucho la situación de la persona, los ojos, las cejas, y eso se comprueba cuando uno las tiene en las manos. Claro. Así incluso quiera relajarse le cuesta mucho y por eso se da un masaje y con mucha tranquilidad uno va buscando y leyendo el cuerpo de las partes que ese momento, en ese instante, esa persona necesita. es que me parece muy interesante porque… ¿qué diferencia hay en el agua, evidentemente? o sea, pero a nivel de la persona, el dar ese masaje, por ejemplo, en la arena, madre mía, van a tirar al restaurante. No pasa nada. No pasa nada, sí, aquí estamos acostumbrados ya a todos. Nos están preparando la cena. Están haciendo pulpo. Porque huele, huele de bien aquí, que vosotros, porque estáis ahí, no lo imagináis. Tiene un poco de hambre. Pero están matando al cernero. Nos da un hambre. Bueno, la diferencia básica, una vez que… a ti te dan un masaje de 15 minutos, por ejemplo, en la arena o algo, y 15 minutos en el agua, ¿qué es la diferencia que va a notar la persona? Es distinta totalmente porque puedo dar masajes también como con los pies, he estado mucho tiempo en Tailandia y pude comprobar que mis pies, en algún momento, tienen mejor sensación que mis manos. Y bueno, me resulta que mi cuerpo, en verdad, es fácilmente manejable y la persona que puede estar tanto en el mar como en una camilla, en una tumbona, si es que no es lo más indicado, o en la arena, es fácilmente palpable para el terapeuta viejo comprobar y tratar de mejorar a esa persona que tienes. Porque es poquito el tiempo que tienes, el calor, la situación, muchos son los factores de cambio. Tienes una parte muy grande de Bohemio, ¿no? Soy, lo soy, lo soy, lo soy totalmente. Porque el Víctor Vich, haciendo los masajes, la gente diría, bueno, no, ¿dónde estás? Hoy he estado también, te he visto por ahí en el mar con alguien, paseando o hablando. Tal cual. ¿Cuántas horas pasas tú allí en el Víctor Vich? Llego a 11 de la mañana y me voy a 10 de la noche, sigo haciendo masajes incluso en sillas ergonométricas, que son las sillas que están en la barra, en la espalda, en el cuello, a gente que de alguna manera pasa muchas horas bebiendo. Y no le viene mal un masaje, antes que no conduzcan, pero bueno, hay que aprovechar el trabajo, el momento y la mejoría sobre todo de la persona que uno tiene cerquita. ¿Ves tu vida de otra manera o no? Bueno, veo mi vida con una serie de agradecimientos tremendos. Tengo tres hijos, seis nietos, viven en Argentina, dos nietos son españoles, uno nuevo en camino y no tengo más que agradecer a todo lo que me pasa a cada instante. Esa es una de las cosas que realmente los humanos deberían, al comienzo del día y de la mañana, agradecer, mirar, escuchar, poder beber, estar acá. Así que... Pues nosotras te vamos a agradecer que hayas venido con un aplauso de verdad, porque nos ha encantado. En serio, nos ha encantado de verdad. ¿A qué sí, a Nadina? Sí. ¿Eh? Ha dicho algo muy bonito. ¿Qué ha dicho bonito? Casi me emociona. ¿Qué ha dicho? Lo de la familia. ¿Verdad? Claro. Soy lo primero. ¿A que sí? Me emociona. Pero bueno, lo más importante. Tenéis cosas muy parecidas, quiero decir. Lo único que pasa es que tú tienes tu centro, pero tú haces... Pero un día que estábamos aquí hablando, tú estabas también comentando esa parte que tú tienes de que cada persona es diferente, que te gusta estudiar la cara de la persona, el movimiento, todo, para saber cómo. No, yo, bueno, trabajo de una manera que, por ejemplo, cuando tú lo sabes, para hacer un facial, necesito que la persona se coja mínimamente dos horas, porque yo no puedo enviarte con la cara sonrosa, deteriorada. Yo tengo que ver todas las células, trabajar, regenerarse y que tú salgas feliz, ¿sabes? Hay personas que me dicen, ¿cómo puedes trabajar con estas uñas? Bueno, me he hecho las uñas para una fiesta, aunque puedo trabajar con las uñas, pero bueno, las uñas no hacen daño si tú no lo haces. ¿Te las has hecho tú, solita? No, me la ha hecho una amiga. Por cierto, está muy... Una amiga. Muy llamativa. Muy bonita. Las uñas de Kinga. No, no, pero me gusta, te queda bien ese color. Muy profesional ella y muy especial trabajando. Yo también me he hecho las uñas, pero bueno. Creo que te mandé una vez donde ella está. Bueno, pero la suena de la punta plateada, pero bueno, están muy bonitas. Tengo que rebajarla, porque están muy largas. ¿Tú no querías decir algo en inglés hoy? Pues sí. Diles algo en inglés, pero dilo así un poco... Bueno, hombre, no te vayas... No, no. Díselo así que los ingleses, que hasta los que no hablan inglés te entiendan y digan, mira, mira, ¿qué estará diciendo? Bueno, buenas tardes. Bienvenido a Mastina Awareness. I represent the beauty center. I'm working with the previous appointments, treatments in the personalization way. I recommend to come to do the watching for men, for ladies, to do the fashion treatments, body treatments, pedicure. And welcome to San Pedro de Arcántara, in the street, the tree, the tree is Cuenca. Pero lo mirando, Cuenca, lo de Cuenca. Cuenca. Cuenca no Cuenca, eh, los que estén en español no vayan a pensar ahí de Cuenca. Calle Cuenca. She is fantastic. She is the pedicure of... Fantástica. Super. The medical pedicure. For all the problems, what you can have in the feet, you can come to me and please give you a solution. Eso, eso, que vamos, que fantástica, que hace dos semanas a mí me dolían los pies un montón, no me podía poner ni tacones. Yo me puse allí en el sofá y, bueno, salí como una reina. Pero ya tengo que volver, eh. Yeah, this week. Esta semana. This week she needs to come for the pedicure again. Para que me haga la pedicura en su casa un ratito. ¿Algo más? With, with, with include massage. Y me incluye un masaje. With massage. Con masaje incluido. With spa pedicure. Eso. Que va a ser el spa completo. Yes. Y que nos invita a todos. A que vayamos con hombres. Juan también. Juan, cuando comes for the, for the watching. Sí, sí. Tú también, tú también. Que tú siempre estás haciendo masaje por lo menos que te delatí uno. También, también. Todos invitados, un masaje común. Yes. Todos en la misma sala. Juan, cuando comes for the, for the watching. He will do the watching. Pero cada uno en un sitio separado. No ha dicho eso, pero bueno. No, no, venga. Todos juntos. Todos. Un masaje común. Mira, hacemos una fila de masajes, ¿no? Por ejemplo. Ven, ven. Mira, hacemos así. A ver. Todos hacemos algo así. Mira. A ella, claro, tenemos que hacer un círculo. Venir, venir. Levanta, levanta. Levantar. ¿Levanta tú también? A ver, entonces, a ver. Ponte ahí, tú ahí. No, no, yo me quiero relajar. Tú a mí. Tú pones aquí. Y tú aquí. ¿Ve? Hacemos en círculo. ¿No, no? Como en un trencito. Ah, el trencito. Eso, eso. Bueno, pero no. A ver, nos quedamos aquí, así. Nos quedamos así. Y vamos masajeando. Y nos damos. A ver, ponte así un poquito para acá. Ahí. Tú mira para allá para que nos vean. Ponte, no, no ponte para acá aquí otra vez. Así. Ahí. Así. Y nos hacemos aquí masaje. Ah, qué bien. Mira. ¿Lo relajamos? Mira, yo te lo hago. Mira. Te has ganado. No, no se vea nada. ¿Qué hay que hacer en círculos? A ver, mira. Nos hacemos. A ver. A ver. A ver, no le da masaje. Tiene que venir para que yo le dé masaje. Y nos vamos así. Y nos estamos mirando, nos conectamos todos y terminamos aquí, así, con un abrazo muy fuerte. Y, ¿qué hacemos? Les deseamos a todos. Welcome to Masdina Wernes. Que pasen una feliz semana, que pasen una feliz semana, que disfruten un montón, que si estáis de vacaciones, lo paséis estupendamente con la familia. Si estáis con la novia, que la llevéis por ahí de cena romántica. ¿No? ¿Qué más tienen que hacer? Decirles algo que tengan que hacer. Que la pasen todos bien, todos los días. Eso, que la pasen. Disfruten mucho de Marbella, que es un lugar estupendo y hermosísimo. Bien, que disfruten. Adriana, diles algo. Sí, que tienen que recordarse de disfrutar los momentos. Eso, eso es fundamental. Así que el verano, eh, pero en general de disfrutar los momentos, que eso es lo que cuenta de verdad. Eso es. Diles algo, Tania. Que seáis muy felices y que tengáis un buen verano. Mucho amor y mucha luz. Y muchos momentos, hay que crear muchos momentos también. Eso, Ana Dina, algo también así. Bienvenido a Masdina Wernes. Bueno, es ok. Take care of yourself and come to me to make it beautiful. Vale, bueno. Gracias Patricia por la invitación, de verdad, y muchísimas gracias. A reír mucho, a disfrutar mucho y a tomar el solecito. Bueno, pues eso, vivir la vida, que para cuatro días locos que vamos a vivir, ¿para qué te vas a preocupar? Nada. ¡Viva la vida, viva el amor! ¡Marbella te quiero! ¡Bravo! ¡Marbella te quiero! ¡Marbella te quiero! We love, we love, we love, we love Mubella Mubella te quiero We love, we love, we love Mubella Vive Mubella